Aquí traigo este merenguito, pa' disfrutarlo con placer. Consiste en la narración de una historia, que ya voy a hacer saber. A menudo estoy en la Plaza de Bolívar, y es poca la gente que se me acerca, porque siempre estoy distante de todo, pero hoy se me parece un caso especial. Yo vi a un hombre joven, que se estaba tomando autofotos con un celular, y después se fue acercando a mí, y como a uno o dos metros de distancia, empezó a cantar, mientras yo tocaba. Terminó de cantar, y dio un paso más hacia mí, y me tiró una pregunta, y yo le respondí, amigo, no me moleste, déjeme tranquilo. Amigo, no me moleste, déjeme tranquilo. Y el hombre se fue muy amablemente, se fue y se perdió en la Plaza de Bolívar. En esto consiste este merenguito, bien bonito pa' tocarlo con acordeón, y bailarlo con ritmo exquisito, con todo el corazón. A menudo estoy en la Plaza de Bolívar, pero siempre me mantengo distante, para que la gente no me moleste. Porque yo ejecuto mi bello arte, no tengo respuesta para nadie, no le puedo dar dirección a otro. Todo lo que llevo, lo llevo por dentro, que es una alegria intensa, emanada de mi propio corazón. En esto consiste este merenguito, que yo lo toco con acordeón, feliz y alegre, yo canto, dándome mi propia razón. Ay hombre, anda, huepajé, este merenguito es bonito, y mi acordeón lo toca con ganas, porque es un ritmo exquisito, el merenguito en la música vallenata. ¡Apa, que sabroso! Vaya, vaya, que merenguito, pa' bonito. ¡Apa, que sabroso!